¿Qué? Estos son familiares de desaparecidos en México. Buscan fosas comunes donde sus seres queridos podrían haber sido enterrados por los carteles de la droga. Esta desolada tierra está llena de fosas, cada una con restos humanos. Aquí inicia el área de fosas que tenemos detectadas. Ahí tenemos una. 67 cuerpos han sido recuperados hasta ahora. ¿Cómo es el proceso de encontrar una fosa común? Primer paso, inspeccionar si el suelo ha sido perturbado. Segundo paso, clavar una vara de hierro. Tercer paso, oler la punta de la vara. Si hay restos humanos allí, sabrás. Esta vez no se encontró nada. Según cuentas oficiales, hay más de 25.000 desaparecidos en México. Además de buscar a sus familiares y allegados, han formado un extenso grupo en las redes sociales para ampliar su alcance y presionar al gobierno. Mario Vergara dirige el grupo en Facebook que busca desaparecidos en las montañas de Iguala. Hay mucha gente que por medio de Facebook nos ha dicho, yo tengo un familiar desaparecido, tengo un familiar secuestrado. A mi hija se la llevaron. Su hermano fue secuestrado hace tres años y desde entonces no se le ha visto. No lo habíamos visto toda la tarde. No había ido para mi negocio. Mario se vinculó a Facebook tras el impactante caso que se dio en la misma ciudad de Iguala en 2014. Miles de mexicanos expresaron su indignación en Twitter y protestaron en las calles tras la desaparición forzada y probable asesinato de 43 estudiantes a manos de los carteles. Él quiso recordarle al mundo que miles más también están desaparecidos y sus casos casi nunca son investigados. La página en Facebook de Mario es parte de una red que va más allá de estas montañas. Uno de los contactos conduce a Ecatepec, en las afueras de la Ciudad de México. El número de hombres, mujeres y niños desaparecidos en estas calles ha ido en constante ascenso. Una de ellas es Siama Paz Lemus, que con 16 años fue secuestrada de su propia casa tras recibir amenazas por internet. Desde ese día no sé nada. Todas sus cuentas, Facebook, teléfono, todo fueron borrados ese mismo día. El peor temor yo creo que de una madre, ¿no? El no saber nada y el pensar que le estén utilizando para muchas cosas. Dice que la policía no hizo nada durante cinco meses. Solo empezaron a interrogar testigos después de que la página en Facebook que abrió comenzó a atraer seguidores. Una persona lleva por lo menos 100 contactos. Y esos 100 contactos, otros 100 contactos. Entonces para nosotros es esencial el Facebook. El gobierno de Enrique Peña Nieto creó una comisión especial para asistir a las víctimas. Pero ellos mismos reconocen que funcionarios gubernamentales locales están implicados en el 10% de las desapariciones. Los mensajes de solidaridad en las redes sociales son escaso alivio para quienes han perdido a un ser querido. Pero a los familiares de los desaparecidos les brinda algo que ellos creen que el gobierno todavía no está proveyendo. Asistencia en su búsqueda y la sensación de que alguien los escucha. Gracias. 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 Gracias.